Bueno, pues lo primero, desde el punto de vista de Aruba, el canal es absolutamente el core de nuestro negocio. Nuestra venta es 100% indirecta y necesitamos muchísimo de la curación de partners que entiendan la estrategia de Aruba, que la compartan y que la multipliquen con sus propios conocimientos de su propia capa de servicios. Y este es un core fundamental del negocio. Entendemos el negocio como algo conjunto entre el fabricante y el partner para poder ofrecer soluciones conjuntas a los clientes que mejoren y optimicen sus soluciones. Y aquí, para nosotros, que un partner como SEMIC haya conseguido la certificación de Platinum supone un reconocimiento a todo su trabajo y esfuerzo y a cómo ayuda al negocio de Aruba a multiplicar su valor. Nosotros somos un vendor que tradicionalmente ha venido del mundo de la conectividad inalámbrica y de la seguridad. Y, desde luego, SEMIC ha comprendido perfectamente que vivimos en un mundo heterogéneo en el que no hay seguridad sin red ni red sin seguridad. Y esa convergencia ayuda a la propia solución de Aruba a colocarse en el mercado y a integrarse con otro tipo de soluciones que tiene el propio cliente. Y ahí se multiplica el valor de partners como SEMIC, capaces de dar unos servicios profesionales que potencien y multipliquen el valor del propio producto. Para nosotros es un orgullo que hayan alcanzado esta certificación y estamos seguros de que no hay más nivel que Platinum, pero que a partir de aquí, por supuesto, seguiremos explorando nuevas vías de colaboración, incluyendo lo que buscamos a más compañías, que es mejorar los resultados de negocio de nuestros clientes. Sí, por nuestro lado, al final, SEMIC es una compañía y, como bien ha dicho Iker, nosotros ya veníamos del ADN de seguridad y entendimos la red y la llegada de Aruba dentro de HP como una oportunidad, una oportunidad de capacitarnos, de ofrecer ese valor tecnológico adicional de la seguridad en las redes. Y, bueno, pues cogimos muchos skills desde la parte de, venido desde nuestra parte de ADN de seguridad y como productos como ClearPass, que, bueno, pues son unas soluciones de NAC que ofrecen a los clientes esa capacidad tanto de securizar las redes Aruba como la integración con los distintos componentes de terceros de la red. Y esa es en la parte también donde hemos encontrado nuestro encaje, ¿no? En la integración de que la seguridad no es cosa de un player, sino participan múltiples players en la parte de seguridad y ofrecer ese encaje en el ecosistema para que el cliente tenga una visibilidad completa de todo lo que está teniendo en la red o todo lo que puede tener o pasar en tiempos reales es un valor y, bueno, yo creo que eso nos ha ayudado para aportar, ¿no? Un poco lo que dice Iker, más ese conocimiento y esa especialización sobre la propia infraestructura de Aruba que el ADN de por sí, pues ofrece esas posibilidades. Desde Semi, dentro del valor adicional que ofrece Aruba en su tecnología, pues teníamos soluciones basadas principalmente en posicionamiento, indoor o guiado o servicios adicionales, ¿no? Que convierten lo que antes era un punto de acceso en un gateway de conexión y podemos disponer de múltiples tecnologías para ofrecer servicios adicionales dentro de las redes. Nosotros que ya veníamos de tener una vertical de sanidad con soluciones específicas, pues aprovechamos esas capacidades que teníamos de desarrollo sobre este tipo de tecnologías para ofrecer y crear nuestro producto Smart Hospital, que al final es una solución en la que nos apoyamos en Aruba para ofrecer servicios de posicionamiento de objetos, guiado indoor, trazabilidad de pacientes, una serie de funcionalidades que valoran mucho todo el sector hospitalario y que, bueno, que al final nos apoyamos en soluciones estándar que nos ofrece el fabricante, pero parametrizadas y optimizadas en el sector sanitario. Para nosotros, esto es un reflejo desde el punto de vista de Aruba, un reflejo más de lo que comentábamos al principio, ¿no? El objetivo, Aruba, evidentemente, tiene una serie de soluciones de conectividad pura, tanto LAN como Wireless, como la parte de Ketwee SDI One, tiene una capa de solución de la parte de ciberseguridad específica, que además se integra en otras soluciones, pero sobre todo lo que tiene es una capa para analítica y uso de la información a través de diferentes mecanismos de conectividad, ¿para qué? Para utilizarlo en la mejora de los procesos productivos de cada uno de nuestros clientes. Y la solución de Smart Hospital con Semi, que es un fiel reflejo de esto, que al final muchas veces hablamos de trazabilidad, ¿no? Que ha comentado Jordi, o de seguimiento, o de notificación, o de guiado, y lo hablamos como casi de carrerilla, sin... ¿Qué significa realmente trazabilidad o qué significa? Pues lo que significa es cómo podemos utilizar la tecnología para mejorar el proceso productivo de una vertical, que en este caso es sanidad. Pues en la vertical de sanidad le importará muchísimo cómo puede mejorar la experiencia del paciente, que por supuesto le importará muchísimo cómo puede mejorar sus propios procesos internos, no sé, la mejora del uso de bloque quirúrgico, los tiempos de espera, la medición de la optimización de determinados caminos dentro del propio hospital para poder determinar por dónde va una camilla o por dónde no va, la localización, por supuesto, de objetos... En fin, todo esto tiene una trascendencia muy amplia en un entorno como el sanitario. Y esto es un reflejo fiel de lo que una colaboración entre lo que le provee un fabricante como Aruba y los servicios de optimización de Semic le ofrece a un cliente, y es cómo te mejoramos tus procesos y cómo puedes utilizar la tecnología para mejorar tus procesos internos productivos. Es un fiel reflejo de lo que estamos hablando. La analítica no sirve per se para nada, y la información y los datos no sirve para nada más si los tienes acumulados. Entonces, se trata de obtener esa información y utilizarla para poder optimizar los procesos productivos de cualquiera de nuestros clientes, en este caso la vertical de sanidad. Y aquí hemos dado un paso adelante que realmente es un caso de éxito muy llamativo, porque es una vertical amplia que conocemos muy bien ambas compañías, Semic y Aruba, y se trata de proveer información y servicios adicionales para mejorar tanto la experiencia de pacientes como los propios trabajos internos de la vertical de sanidad. Esto, dentro de lo que hemos comentado de la suite de soluciones de Aruba, toda esta capa de arriba de analítica, uso del dato y IOPS, operaciones de inteligencia artificial, lo que viene es a reforzar el sentido de la tecnología en cualquiera de los clientes. En este caso, utilizamos muchísimo las palabras de Machine Learning, inteligencia artificial, y volvemos a usarlas con demasiada frecuencia sin darle un sentido. Aquí el sentido es muy claro. Se trata de que cada vez nuestros clientes tienen incluso menos responsables técnicos para poder gestionar las operaciones más repetidas que tengan que hacer en su entorno de red y seguridad. Uno de los contenidos más relevantes de esta parte de IOPS es poder automatizar estos procesos. Y la automatización lo que viene es no a restar valor al equipo de IT de un cliente, todo lo contrario, a focalizar al equipo de IT de un cliente a las nuevas soluciones y a cómo optimizar y pensar en nuevos proyectos. Lo que hacen las soluciones de Aruba y gestionadas con los servicios profesionales de Semic, lo que hacen es directamente detectar posibles anomalías de lo que ocurre en la red y ser autosuficiente para comunicar que las ha detectado, que las ha corregido y cómo las ha corregido, y comunicárselo a una responsabilidad para que le quede esa referencia para poder hacerlo. Es ser capaz de automatizar cambios para que todo converja. Es ser capaz de notificar que hay niveles de señal ruidos excesivos en un extremo y, por lo tanto, modifico todo lo que necesita. Muevo clientes, optimizo el uso de la red y todo de una manera automatizada, porque la propia red aprende de los comportamientos que están habiendo durante un largo periodo de tiempo y establece los mapas correctos de señal ruido de frecuencias para que esto funcione de manera adecuada. Al final, toda esta palabrería de Machine Learning y inteligencia artificial se resume en eficiencia, automatización y orquestación de la seguridad y de la red dentro de los clientes para que el servicio de IT no esté más tiempo dedicado a resolución de posibles incidencias que a mirar posibles proyectos futuros que mejoren su infraestructura. Sí, a ver, al final es la evolución en el sector de las redes que ya vivió el cloud hace un tiempo. La cantidad de datos, de telemetría que se reciben de los sistemas es cada vez enorme y ingente, la cantidad de datos que hay que procesar para poder tomar decisiones. Entonces, esas decisiones ya pasan del aspecto humano al aspecto de lo que realmente, para lo que se crea una inteligencia artificial o para que se crean una serie de algoritmos que nos ayuden a tomar esas decisiones sobre la gran cantidad de datos de los propios clientes de Aruba y cada uno de los sensores que tienen todos sus equipos. Al final, nadie, en el entorno cloud, nadie ya se cuestiona cuando tú provisionas una máquina, la infraestructura que hay por detrás, los problemas que tiene o genera. Y la gente que opera en el entorno cloud, pues ha subido más a un nivel de arquitectura y operación. Es otra especialidad totalmente distinta y evolucionada en el nuevo mercado. Y con el entorno de las redes pasa lo mismo, ¿no? Como bien dice Iker, los departamentos de IT, pues cada vez tienen unos recursos a veces más limitados o no, pero sí que realmente cambia su especialización. Hay que hacer especialización a un conocimiento más de negocio, más de operador de redes, más de aprovechar esa información que nos dan las herramientas y menos de bajar al bajo nivel del dato porque al final son muchos datos, muchos datos los que hay que procesar, muchas decisiones las que hay que tomar y ahí Aruba ha hecho una gran inversión en, por ejemplo, la parte de IOPS, en disponer de esa información para los gestores de red y que realmente aporten su valor en la parte más de arquitectura y de alto nivel. Lo que estamos viendo cada vez es que todo está conectado, cada vez hay más dispositivos conectados a la red. Si miramos en nuestra casa y miramos en el router, hay 20 cacharros que no sabemos ya casi ni qué son y en el entorno de redes actualmente estamos viendo, pues ya desde, ya no solo el protocolo de Wi-Fi, estamos hablando de protocolos de Bluetooth, protocolos de Fitbit, protocolos de otros tipos de protocolos de radiofrecuencia, sensorización de edificios, sensorización de componentes que gestionan el edificio, entonces hay una gran cantidad de dispositivos de, bueno, tradicionalmente llamado IoT, que al final hay que gestionar, securizar, controlar y todo eso además lo movemos en un entorno de múltiples medios de acceso, estamos hablando de medios inalámbricos, medios cableados, medios de 5G, medios de acceso remoto, entonces toda esa cantidad de, información, medios y dispositivos, pues hay que gestionarlos con entornos que soporten esa evolución al nuevo entorno de red, basado, pues por supuesto, en soporte de algoritmos de inteligencia artificial, algoritmos de recomendaciones de operación, algoritmos de alerta temprana, algoritmos de integración con muchos entornos periféricos del cliente que aportan seguridad, aportan otro tipo de mediciones o orquestaciones y esa es la evolución al final, múltiple cantidad de dispositivos, múltiple cantidad de medios de acceso y que necesitamos esa inteligencia que ofrecen los fabricantes de alto nivel como Aruba, que nos ayude en esa evolución hacia las nuevas redes conectadas, que serán cualquier cosa de lo que tenemos en casa, en nuestros edificios, en nuestra calle, en nuestra ciudad, en la vida diaria. Sí, yo, hablabas de si estamos inmersos en un cambio de paradigma o no, yo creo que el cambio de paradigma siempre ha estado ahí, solo que se ha multiplicado exponencialmente, pues bueno, la pandemia hizo que todo el mundo redescubriera el trabajo desde cualquier, la conectividad es de cualquier sitio a cualquier hora y a cualquier sitio, lo redescubriera y lo multiplicara por mil, ¿no? Y esto se ha convertido en algo que es absolutamente viable y lo que ha venido a tratar es, mira, la conectividad va desde el edge al cloud, ¿no? Desde el extremo hasta la nube y por ahí pasa, el extremo es cualquier sitio, la nube, efectivamente, está en cualquier lugar y por en medio puedes conectarte a través de múltiples dispositivos, a través de múltiples medios de acceso, a través de pasar por diferentes sedes, no tienes ni cuenta por la central, y ir a una red WAN que a la vez se conecta en un medio de seguridad en cloud. Ya no hay un perímetro definido en el que la gente se conecta y siente segura, con lo cual también hay exclusión de la conectividad de la seguridad porque tiene que converger en todo ese camino de edge to cloud. De hecho, uno de nuestros paradigmas dentro de Aruba es el edge to cloud security, que es todo el camino de conectividad desde un dispositivo que puede ser un PC, un teléfono, un sensor IoT, que tiene que tener una seguridad en sí misma, que tiene que tener un cero trust, que llevamos hablando de él a una temporada en la parte de seguridad, para que puedan conectarse de manera segura, de manera automatizada, pero de manera segura, sabiendo qué tipo de dispositivo es, una conectividad a través de inalámbrica, VPN, wireless, hasta la WAN, con una conectividad SD-WAN, que tiene que tener un mecanismo de seguridad en todo ese camino y que sean, además, constantemente actualizados, porque no vale que sean estáticos, sino dinámicos, que tiene que converger con todo lo que ocurre y los diferentes fabricantes que están en esa red, no solamente Aruba va a estar en esa red, obviamente, y además tiene que converger con soluciones, con cada vez más consumo de soluciones SaaS, de software en nube, que al final hay que securizarlo de alguna manera. Todo ese mundo convergente, todo ese nuevo paradigma, pues está, en ese nos sentimos absolutamente cómodos, porque siempre hemos apostado, porque esto iba a ocurrir y iba a llegar. Aruba revolucionó la conectividad, fue siendo pionero en el wireless, fue pionero siendo la primera empresa que tenía un firewall de capa 7 embebido, ya en el año 2004, en la solución, un autónomo embebido, por supuesto, el cero trust, venimos hablando desde la adquisición de 2012, de ClearPass, hablamos de cero trust, y ahora hablamos de cero trust network access como evolución de todo esto, más toda la parte de gestión one pura que tenemos dentro de la capacidad del portfolio. Lo que decimos siempre es esto, la inteligencia artificial, las redes inteligentes, lo que viene es a decir, desde el edge hasta el cloud, tienes que tener conectividad y seguridad orquestada, automatizada y con capacidad para autocorregirse de manera natural. Y aquí es imposible vivir solo, porque además hay un montón de fabricantes que hacen estupendamente bien una seguridad del endpoint con un EDR o hacen estupendamente bien una parte de seguridad en el cloud, que converge con toda la seguridad que ofrece Aruba en la parte de conectividad de red. Y esto sí que es un cambio de paradigma. Todo está universalizado, te conectas de cualquier sitio y necesitas que todo este orquestado entre sí funcionando y para eso necesitas una buena capa de servicios proveída por un partner como Semi que pueda gestionar diferentes fabricantes y fabricantes que interaccionen entre sí para ser capaces de ser orquestados del único dashboard, como en este caso ofrece Aruba y poder optimizar tu uso de la red. Ya no estamos en el modelo de all in one, cojo un fabricante y que me dé sus pedacitos en cada parte porque me estoy perdiendo un montón de funcionalidades que no puedo perderme porque las redes crecen a un ritmo que no puede gestionar un equipo IT de una empresa. Necesito el best of breed, lo mejor de cada uno de los fabricantes y necesito un partner que me dé un servicio gestionado sobre cada uno de ellos para sentir que puedo evolucionar y puedo dedicarme a dar soluciones de negocio a mi empresa y no preocuparme de si orquesto o no orquesto el resto de las cosas. Eso ya me lo ofrece el servicio del fabricante junto con otros y con un partner capaz de aglutinar todo esto como es nuestro recientemente Platinum Partner Semi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!